Ramiro Grau Morancho Ramiro Grau Morancho reflexiona sobre el presente y futuro de España con el optimismo de la voluntad y el pesimismo de la inteligencia. Se pregunta qué es lo que nos pasa, cuáles son las causas de esa tendencia a la disgregación que ahora sufrimos. Considera que las autonomías han sido y son más un problema que soluciones a la organización territorial del Estado y que se impone reducir las administraciones públicas y eliminar las subvenciones, que son un caldo de cultivo para el latrocinio de las arcas públicas. Ya a la venta en libreriacirculorrojo.com La venta en libreriacirculorrojo.com La venta en libreriacirculorrojo.com La venta en libreriacirculorrojo.com La venta en libreriacirculorrojo.com